Bueno, hoy les estamos preguntando a ustedes si ustedes votarían a Pablo Iglesias. Ahí tienen los teléfonos para que sigan llamando. La cosa se va distanciando, 64%, casi 65%. A estas horas dice que no, pero tienen los teléfonos. Todavía queda programa. Y estos días se hablaba, lo hemos comentado aquí, con Ángeles Pedraza, que se dolía tanto hablar del pequeño Nicolás, de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, y resulta que no se habla de las víctimas. Pero ahora vamos a hablar porque, evidentemente, seguimos conociendo capítulos de este serial asombroso. Este joven de 20 años que habría cometido presuntas estafas, incluso a empresarios. Hoy cuenta el diario El Confidencial, en la red, dice que el pequeño Nicolás le birló 65.000 euros a dos empresarios con falsas promesas de negocio. Y a otro le habría timado, digo yo, entre comillas, 25.000 euros, a cambio de una promesa de recalificación de un solar en Toledo. Esto es el cuento de nunca acabar. Vamos a ver quién es este Fran Nicolás, pequeño Nicolás, que tiene dos nombres, porque en los estudios donde está estudiando le llaman Fran, y luego se presentaba en todos los actos públicos como Nicolás. Incluso dicen que le llamaban Don Nicolás. Vamos a ver quién es. Ese nombre de Zar, a mí me da esta pena. Nuevas claves de las que informa El Confidencial para conocer el alto nivel de vida de Francisco Nicolás Gómez. Este chalet ubicado en El Viso estaba a nombre del joven, pero ¿con qué dinero lo pudo adquirir? Según informa este digital, consiguió sacar 65.000 euros a dos empresarios. Según las conversaciones mantenidas por WhatsApp, este empresario le pagó 10.000 euros para financiar un desayuno informativo al que asistió el secretario de Estado de Telecomunicaciones. El propio Nicolás le ofrecía servicio de chofer y seguridad de casa real. Pero no fue el único pago que este empresario con las iniciales E.A le pagó. En otra ocasión, el joven estudiante de Cunef le pidió 2.700 euros para unas entradas de la final de la Champions, donde le conseguiría una cita con Amancio Ortega. La víctima cuenta al diario digital cómo todo el mundo le saludaba en los actos a los que acudía. Asegura que le trataban como don Nicolás. Este empresario pudo comprobar cómo era respetado por altos cargos cuando un día le invitó a un evento de la Comunidad de Madrid y entraron sin pasar por seguridad. Asegura que se dirigía a los allí presentes con sueltura y como si todos le conocieran. Otro empresario le prestó 54.000 euros. Según el confidencial, le prometió que sus hijos serían contratados por Adif. Ni hubo contrato ni devolución del dinero. De momento, no se han podido investigar estas cantidades. Sí que es oficial, según un informe policial, una estafa de 25.000 euros por sus falsas gestiones con el Palacio de la Moncloa para la venta de un terreno en Toledo. El pequeño Nicolás consiguió incluso que dos policías municipales de Madrid le escoltaran en un viaje a Ribadeo donde supuestamente iba a comer con el rey. Y lo que no sé es si ha nacido una estrella, porque sepan ustedes que según cuenta alguno de sus amigos habría recibido ya una oferta de una productora de televisión de una de las cadenas nacionales para uno de sus programas estrellas. O sea que nos queda pequeño Nicolás o Francisco Nicolás para rato. Interpretó un papel, el de atrápame si puedes, parecidísimo en una superproducción de Hollywood. Pero vamos a ver, si esa casa del viso, que no me lo puedo creer, estaba a su nombre, eso no se compra con 60.000 euros. Eso vale millones, ahí tiene que haber algo más detrás. Por otra parte de lo que decíamos, y ya preguntamos, aprovecho... No, déjame presentar, porque no le he presentado a Jesús González, que es psicólogo clínico forense. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestro psicólogo, ¿qué tipo de persona es este joven de 20 años que lleva una trayectoria? ¿Para qué? Todo un personaje, todo un personaje. Yo lo primero que tengo que decir es que ya el mote, porque el imaginario español en motes es muy certero, ¿verdad? Entonces llamarle el pequeño Nicolás me parece muy elocuente, porque el pequeño Nicolás es unos cómics de un guionista que es Goscini, que son muy famosos en Francia, y que se trata de un niño de 6 años que se mete en el mundo de los adultos y entonces se mete en unos ríos impresionantes porque su lógica infantil choca con la lógica de los adultos. Este hombre se mete en el mundo del poder, en el staff, y resulta que, bueno, pues su ideación delirante pues hace que choque realmente con donde está situado. Pero bueno, ese endiosamiento, ese querer figurar y tal, es una patología porque, como muy bien dijo el equipo forense, es una florida ideación delirante del tipo megalomaníaco, ¿no? A ver, traducción. Traducción. Traducción simultánea. En Román, Paladino. En Román, delirante viene del latín delirare, que es salirse del surco, ¿no? O sea, salirse del surco mientras que se está arando. Es decir, una persona que tiene un convencimiento y unas ideas en las que está totalmente convencido y que esas ideas están fundamentadas en una lógica inadecuada. Es decir, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero entonces, ¿este joven Fran Nicolás tendría un trastorno y por lo tanto esto llega un abogado, un buen abogado, y dice que esto es un eximente de todo lo que ha cometido? No, no, no. Como hemos visto en casos de crímenes graves, no es el caso, digo, graves contra las personas. No, no, no. Pero atenuante sí. O atenuante. De hecho, su abogado, yo le he conocido a raíz de este caso, y su abogado sí esgrime el análisis que le hace el psiquiatra forense el viernes pasado, en el que dice que tiene una imaginación... Una ideación delirante de tipo megalomanía. Efectivamente. Y ya lo escribe su abogado para atenuar la gravedad de los hechos cometidos, posibles delitos. Pero yo me pregunto una cosa. Espera, espera, que está aquí el psicólogo clínico forense. ¿Esto no lo va a poder aplicar? Efectivamente. Una cosa es la justicia y otra cosa es el análisis psicológico. Yo estoy haciendo un análisis psicológico y esta persona puede tener unos rasgos megalomaníacos, igual que yo puedo ser una persona que crea que el más guapo de aquí soy yo, y entonces me callo, no lo digo, pero cuando salgo, pues lo empiezo a decir a todo el mundo, y entonces ya es una idea delirante y tal. Pero eso no me va a eximir para que las consecuencias que se deriven de esa creencia mía, única y exclusivamente, si están fuera de la ley, están fuera de la ley. La primera pregunta es, ¿este chico nos tiene que producir, digamos, lástima o fascinación? Es decir, ¿es un pobre chico o es un chico muy listo? Yo creo que ninguna de las dos cosas. O sea, yo creo que ninguna de las dos cosas. Es decir, un fan de un grupo de rock que idealiza mucho a su personaje, a su idealidad, ¿es un pobre hombre? Pues hombre, pues no. O sea, es una persona que le mueve una motivación y tal. Este hombre le mueve la motivación de salir en la foto, ¿no? Tenía 50 fotografías, pues quizás cuando era pequeño en su infancia, pues algún familiar cercano le hacía que adorara o que respetase mucho los documentos gráficos, ¿no? Y decir, mira, qué importante la fotografía. Y el hecho de que lo cuelgue todo en Facebook, los vídeos, eso que denota. Su vanidad. Su narcisismo. Su narcisismo, efectivamente, y su gran vanidad, ¿no? Pero vamos a... Y una sensación, perdonarle, una sensación de imputencia. O sea, perdón, de impunidad total. Porque ir engañando a la gente de esta manera y colgarlo y sacar las imágenes y pensar que nunca te iban a apoyar, a pillar. Claro, es que con el tiempo, cuando una persona empieza a hacer esto con el tiempo, acaba en la megalomanía. Por eso el forense, muy acertadamente, dijo de tipo megalomaníaco. La megalomanía es una psicopatología muy estudiada desde hace mucho tiempo porque es lo que le afecta a los emperadores, a los tiranos, etcétera, a las personas que cuando están en el poder, pues de alguna forma empiezan a creer cosas que nadie cree y que ellos los ven muy claramente, muy claramente. Y entonces eso da paso a manipulación de sentimientos y de situaciones. Por eso cuando este señor ya se ve, involucrado en una conversación con un señor de Toledo, no sé qué, que quiere recalificar unos terrenos, el tío pues prepara un dosier. O sea, ya se ve, digamos, que involucrado a preparar un dosier, a fotocopiar, etcétera. Producto de su propia personalidad. Una cosa. Hay una cosa que me parece muy curiosa. Por decirlo en términos, digamos, casi jurídicos. Puede actuar solo o en compañía de otros. Es decir, si sale una fotografía de tres personas, una de las cuales es el expresidente Aznar, y está a la izquierda de Aznar, Aznar no dice, ¿y esta mosca que me ha salido aquí quién es? Si pasa a un sitio sin seguridad, si saluda a los reyes, si no necesita... Por cierto que lo ha negado, lo ha negado la presidenta de Italia. Exacto, que iba con él. ...a negado que fuera con él. Entonces, ¿con quién iba? ¿Qué tarjeta utilizó? ¿Quién se la dio? Entonces, quiero decir, esto solo no lo puede hacer. O sea, aquí, o hay muchos, aparte de que haya muchos fallos de los sistemas de seguridad y de todo tipo, pero esto no es una cosa que se inventen solito. ¿Se puede engañar a tanta gente durante tanto tiempo? No, pero y sobre todo... Bueno, yo no sé quién está más enfermo. Sí, está más engañado. Claro, pero lo cierto es que, vuelvo otra vez a lo que decía al principio, de que en algún círculo del Partido Popular se le conocía porque se le puso el mote ese, ¿no? O sea, yo recuerdo el Manolo del Bombo, que iba a todos los... Y ya era una persona, pues, como... Y este parece que entraba en Génova como... Exactamente. Pero cuidado, porque yo conozco gente que le conoce y la pregunta que se hacía Jaime antes me parece importante, porque esta gente que le conoce, que estudia con él, no le regalan las notas, las aprueba. Quiero decir que... Ah, es buen estudiante. Que debe... No sé qué tipo de notas tiene, pero está aprobando. No debe ser. Y él se examina. Y quiero decir que una cosa es por aquí ir contando bulos y haciéndose una bola, pero está estudiando una carrera que no es... Bueno, creo que está estudiando Derecho en CUNEF. En CUNEF, sí. Pero que no le están regalando las notas, vamos. Ahí, o sea, que... Es decir, la contestación está clara. No es una persona que dé pena, ni tampoco es un genio. O sea, digamos que es una persona en ese sentido bastante normal, ¿no? Pero que tiene que tener apoyo exterior. No, lo que tiene es un delirio de grandeza, está claro. Y está perfectamente recogido en los libros de psicología. Pero sustentado, le ha salido bien. Es decir, hay gente que le ha dado, en este caso, alas, ¿no? De hecho, hay una fotografía que está saludando a su majestad y no puede reprimir esa sonrisa, esa sonrisa que es una sonrisa como haber conseguido el cromo más difícil de la colección. Pues yo, Jesús, fíjate, yo les saco un parecido que me estremece. Porque para mí que se parece a el de la película de Damien. El niño este que era Damien. ¿Sabéis cuál es la película? ¿El de la maldición? Sí, el de la maldición de Damien. Ah, por favor. Es igual que el actor, quiero decir, ¿eh? Se parece al actor. Sí, sí, sí. De Damien, esa sonrisa, sí. O sea, distingue... O sea, él cuando hace una factura falsa y cobra, ¿él es consciente, tiene conciencia de que está haciendo algo que no está bien? Sí, sí. Cuando cobra un dinero que sabe que no debe cobrarlo, ¿tiene conciencia del bien y del mal? Cuando promete cosas que no... Me interrumpo a mí mismo y contesto, porque efectivamente el fenotipo también es muy importante. Creo que en uno de los actos dijo, yo vengo por mi chavila. Y entonces la gente lo miró y dice, bueno, pues a lo mejor es familiar, etcétera, etcétera. No lo sé. Ahora, contestando a esto, vamos a ver, él tiene desde luego conciencia de lo que está haciendo, que está violando la ley, cuando está violando la ley. O sea, él tiene conciencia del bien y del mal. Pero ciertamente esto se produce en las últimas facetas o en los últimos estadios de esa situación, porque ya se ve involucrado, digamos, en su propia mentira. Es una creencia que él la cree a pies y juntillas y el resto de gente no. Es la megalomanía típica de los dictadores. ¿Y tiene curación? Hombre, claro. No, no, en serio. Oye, en serio. ¿Ya está curado? ¿Pero no es una enfermedad? En serio digo, no, en serio digo, es un trastorno. Como dice cualquiera. Efectivamente, efectivamente. No, no, perdona, la frivolidad. ¿Es trastorno? La frivolidad. Efectivamente, seguramente volverá a reincidir. Seguramente las ideaciones delirantes no se acabarán en su vida. Es decir, esto ha sido un golpe. Y de análisis a análisis, porque estamos consumiendo el tiempo y me interesa mucho, ya que estamos con un psicólogo clínico forense, capaz de diseccionar cómo son, de dar su opinión sobre las personas que conocemos.